Adriana, Ana Laura, pues bueno, el día de hoy me tocó a mi cocinar el postre, ya Adriana nos ha enseñado algunos otros platillos, pero bueno, estoy con mis amigos de Fondant Cuernavaca porque el día de hoy tenemos una receta deliciosa, nos van a enseñar cómo hacer cupcakes decorados, obviamente, con fondant. Y para darnos la bienvenida a este lugar, Fondant Cuernavaca, se encuentran nuestros anfitriones, Lili. Gracias, muy bien, gracias. Y también está aquí, Moy. Gracias, bienvenidos. Pues bueno, ¿qué les parece si no esperamos más y vamos a ver los ingredientes? Tengan a la mano lápiz y papel porque vamos a poner manos a la obra. A ver qué tal nos quedan los cupcakes, ¿vale? Perfecto. Ok, genial. Ok, vamos a necesitar la pasta ya hecha para cupcakes. En los diferentes trastes vamos a hacer un cupcake de arcoiris. Entonces vamos a necesitar gel en pasta de colorante y vamos a colorear los diferentes colores del arcoiris para hacer nuestra pasta de arcoiris. Después vamos a necesitar fondant, que vamos a decorar una nube de fondant. También vamos a necesitar una duya con betún francés que le vamos a poner encima del cupcake. Ya tenemos aquí previamente coloreada la pasta. Les vamos a enseñar con el amarillo que falta, cómo coloreamos la pasta del cupcake. Ok, necesitamos un color amarillo en pasta, en gel, ¿vale? Entonces agarramos con una cucharita, ponemos un poco de amarillo, ponemos y empezamos a mezclar. Es bien importante que lo hagamos de poco a poco porque a veces unos colores pintan más, otros pintan menos y a veces se nos puede pasar. Entonces mejor que le pongamos de menos que más. Sí, empezamos con un colar un poquito menos y ya dependiendo del color que tú quieres que te agarre la pasta, le vas agregando el colorante. El siguiente proceso es vaciarlo a nuestro capacillo. Entonces lo tenemos aquí abajito y lo vamos a sacar. Aquí tenemos nuestra charola de capacillos y nuestro capacillo. Es importante no rebasar nuestro tope del capacillo porque si no se puede derramar. Entonces vamos a empezar poco a poco, siempre empezando con los colores uno en uno. Ok. ¡Suscríbete al canal! Ya acabo de poner el capacillo con la mezcla de los colores. Así es, si ven no llegamos al tope del capacillo porque se nos puede, al momento de cocinarlo, se nos puede derramar. Entonces dejamos un dedo de distancia de nuestro capacillo para que quede bien esponjocito. Después, previamente, vamos a ponerle el horno a 180 grados, unos 5 minutos y lo metemos durante 30 minutos y ya sale nuestro cupcake. Ya teniendo nuestro cupcake, así es como quedó. Si se dan cuenta, en el capacillo se transparenta lo que es el arco iris. Por eso es importante que el capacillo sea blanco. Para que así se vean los colores y luzca más. Ok. Vamos a poner ahora sí nuestro betún francés. ¿Este a base de qué está hecho? Este a base de mantequilla, azúcar, glas y el saborizante que le quieran poner. Vainilla, chocolate, cualquier tipo de... Fresa, el que quieran. Sí. Que sea incoloro para que no te pinte tu betún. Ok. Ok. Entonces, lo vamos a poner. Listo. Y encima de eso, vamos a poner una figurita de una nube en fondant. Esto es padrísimo porque el fondant prácticamente se trabaja como plastilina. El límite es la imaginación. Exactamente. Tú, la imaginación es tu tope. Tú puedes hacer lo que quieras con fondant. Después de que damos esta especie de nube, no va a quedar así, lo vamos a forrar con fondant. Entonces tenemos nuestro... Primero hacemos como la base, lo que va de adentro. Y lo vamos a forrar con una ligera capa de fondant. Ya saben, el límite es su imaginación. Es una receta muy sencilla. Y les recordamos que, bueno, pues están nuestros amigos de fondant Cuernavaca. Por si ustedes quieren aprender a hacerlos. Y si ya tomaron la lista, es súper fácil. Aquí pueden conseguir las materias primas. Así que, bueno, pues aquí está nuestro cupcake. Y finalmente hemos terminado con la receta del día de hoy. ¿Qué tal, chicas? ¿Se les antoja? Sí, que le muerda. ¿Que le muerda? Bueno, pues vamos a probarlo. Y esto ya está. Pues bueno, vamos a probarle ahí. Porque es lo que les comentaba. La magia es que si ustedes de repente lo tienen así, dicen, ah, pues está pintado el papelito. Pero cuando ustedes van descubriendo y bajándole cada uno de los colores, ahí está la fiesta. Así que, bueno, pues vamos a entrarle. Lo siento, chicas, que no están. Adriana Gómez, ahí te los debo. Pues, provechito. Genial. Continúan con más, regresamos al estudio.